y qué tal amigos aquí andamos antes de que la helada pues se arruine por completo las matas de whisky los chayotes y lo roco andamos recolectando la cosechita de flores de lo roco y algunos chayotes también ahí hay uno grande verdad un chayote grande vamos a ver cómo está de grandeza es que hay mucha flor también para este lado es que está el chayote aquí está está bien grande guau corta y grande no son de ese tamaño los que valen 88 centavos aquí en el supermercado qué grande no 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 está bueno y por este lado hay más así que voy a cortar este otro ha estado muy bueno vean vamos a ver lo mejor es que en el en el super hay de este tamaño así pero no son meramente orgánicos entonces es una ventaja este está así está muy pequeñito para cortarlo lo voy a cortar en unos vamos a dar unos días más para que ve y aquí pues tengo más de que van creciendo vean aquí pero lamentablemente pues no sé si van a alcanzar a crecer ojalá y que si las temperaturas muestran de que van a estar bien bien bajas pero pues espero que si se den está llena de flores y pues por todos lados así que por muchas partes hay mucho mucho chayote que del otro lado también hay vean como se extendió la mata y por acá también está cargado de más chayotes pero están pequeños entonces hasta allá hasta allá está miren casi llega al vecino casi llega al vecino así que por lo pronto será miren para ser primera vez que he cosechado chayotes está muy bien va muy bien la cosa así que ya está frío y estamos aquí por eso cortándolo lo que más podamos así que aunque va a venir el frío pues así se van a estar y de todos modos las matas de chayote si la planta se va a secar pero va a retoñar en la primavera así que bueno pero va muy bonita vean como hasta aquí va va bien extendida por todas partes bien productiva muy muy bien productiva pero pues eso es vamos a aprovechar los que ya dio así que así ha estado la la primer cosecha de chayotes que la verdad que me complace mucho porque está tan caro esto en el súper y muy difícil podemos encontrar ahorita productos orgánicos en los supermercados 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 Gracias.